Todos los que están aquí esta noche aquí, que pudieron llegar, gloria a Dios, es una bendición poder ir a la casa de Dios. Está bien. Poderoso el Cordero de Dios. Sí. Aleluya. Sí, oh fiel Señor, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Sí, llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo hurtar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá. De lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá. Sé que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Sé que no puedo negar, que tu corazón se revela que yo, nada puedo esconder. Sé que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo, todo lo sabes de mí. Cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar, que tu mirada cuesta en mí. Me llena de tu paz. Sé que es tu mirada cuesta en mí. Me llena de tu paz. Sé que es tu mirada cuesta en mí. Sé que es tu mirada cuesta en mí.